Muy buenas y bienvenidos a Pelando Arte, yo soy Mauro y hoy les traigo la segunda parte del tutorial de Inteligencia Artificial aplicado en Photoshop Para este ejemplo les traje esta foto al cual yo quiero agregarle barba y para agregar la barba lo que hay que hacer es ir a la herramienta del lazo seleccionamos el lugar a donde vamos a aplicar la barba Una vez que tenemos seleccionado esto, vamos acá arriba y donde está el cuadradito negro, vamos a darle un click y ahora nos va a seleccionar la parte que queremos quitar vamos a seleccionar la boca y ya estaría listo para armar la barba ahora tenemos que ir a relleno generativo y acá le damos barba le damos generar, nos va a tirar tres opciones, genial acá ya tenemos generada la primera, la segunda, la tercera si no nos convence ninguna, esta me parece la más natural pero vamos a generar tres más y después elegimos con cual nos quedamos esta está muy buena, me gustó esta bien, en este caso vamos a hacer lo contrario vamos a agarrar la barba con la herramienta lazo y vamos a tratar en lo posible de quitar la barba hago lo mismo, ahí vamos a quitar la parte donde no quiero que saque la barba o que no entre la máscara y le damos relleno generativo y vamos a poner quitar barba le damos a generar o a enter ustedes que piensan, le iré a sacar o no le iré a sacar dejame los comentarios antes de que se termine esta parte miren el chistoso pero lo sacó podemos seguir generando mucho más todavía para el ejemplo creo que este serviría muy bien no es mi cara así pero está bastante bien al ejemplo de quitar la barba vamos a seguir trabajando esta foto otro de los ejemplos que se utiliza y la parte más importante en Photoshop con la inteligencia artificial es la limpieza que podemos hacer de una fotografía solamente con clics vamos a agarrar esta parte yo quiero que esta parte desaparezca toda esa rosacea toda esa bolsa que está ahí directamente le doy a relleno generativo y no pongo nada pongo generar vamos a hacer una limpieza de esa parte del rostro quiero mostrarles cuánto tarda en limpiar esta parte nos da tres opciones no nos convence ninguna le damos otra vez yo en este caso ahora quiero limpiar la nariz porque yo sé que está con muchos poros abiertos entonces quiero limpiar esta parte de la nariz la selecciono pongo generar en un próximo tutorial les voy a enseñar cómo hacer una limpieza importante y bien hecha de una fotografía así que por favor no se lo pierdan porque va a estar completa, completa, completa se los prometo necesito que se suscriban al canal y que sigan viendo estas cosas porque a mí me hacen crecer un montón podemos trabajar la nariz de muchísimas formas me parece que quedó muy buena y vamos a seguir trabajándola porque esto se puede seguir trabajando por paños como es una herramienta de lazo podemos manejar nosotros a nuestro gusto entonces queremos sacar este granito es solamente ese grano entonces con el lazo vamos haciendo un proceso muy acelerado pero más que nada era para mostrarles esto en esta foto lo que logramos y lo vemos de lejos otra vez es quitar la totalidad de la barba yo ya lo muestro es bastante lo que quitó y después fuimos corrigiendo un montón de cosas de la piel que si lo tenemos que hacer de a una cosita sola no terminaríamos nunca igual les digo este es un proceso que es cuando tenemos muchas fotografías y tenemos poco tiempo se los repito en un video futuro no muy lejano vamos a hacer una edición completa y retoque completo y profesional de piel es para que vean como podemos llegar a un resultado mucho mejor que esto pero tenemos que trabajar la fotografía así que esperen en ese tutorial porque va a estar muy bueno para este ejemplo vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar el color de la remera y vamos a agregarle un sombrero vamos a empezar con el lazo siempre la mayoría de las veces se puede utilizar el lazo perfectamente a no ser que sea algo muy puntual pero vamos a poner el ejemplo que yo quiero acá poner un sombrero vamos a poner sombrero mexicano que para este ejemplo me va a venir muy bien un saludo a todos los amigos mexicanos que están por ahí tenemos tres opciones ya tenemos hecho el sombrero ahora quiero cambiar el color de la remera entonces aprieto la letra W o selección rápida vamos a seleccionar la remera si se pasa no pasa nada con la tecla alt vamos a ir borrando la parte que nos pasamos y vamos a ir refinando nuestra selección y en el prompt vamos a escribir remera de color le damos a generar o enter y vamos a ver que nos tira vamos a generar de vuelta porque tiene un color muy clarito pero para que se siente el cambio perfecto que mejor ejemplo que este quedó buenísimo lo que podemos hacer ahora si quiero seguir agregando cosas por ejemplo vamos a poner acá que yo quiero que aparezca un conejo entonces en el prompt ponemos conejo le damos a generar quiero que vean la facilidad con que podemos generar cosas quitar otras agregar rebarba sacar las arrugas todo esto en función a segundos fíjense en lo que tardamos en generar este conejito en nada o sea yo quiero un cactus ahí pongo cactus en el prompt le doy a generar esta es la que me va muy convencido de las tres opciones que me tiro primero me encantó como quedó esto yo ahora por ejemplo si quiero refinar más todavía voy a sacar esta parte que está acá la selecciono con el lazo le doy a generar y automáticamente lo que me va a hacer me va a borrar esta parte porque yo no le di ningún prompt y listo ya quedó como yo quería supongamos el caso de que no quiero darle ningún prompt y sé que el fondo me sirve ¿cómo podemos hacer para borrarlo? acuérdense que trabajamos sobre máscaras entonces le damos un clic a parte negra que está acá vamos a tomar la herramienta de pincel una opacidad en 100 y acuérdense que con el blanco pintamos y con el negro tapamos como acá tenemos la máscara en negro que es lo que no trabajamos y lo blanco lo que está trabajado tenemos que invertirlo para tapar y mostrar el fondo esas son las dos opciones que tenemos o trabajamos con el pincel sobre la máscara o generamos de vuelta un prompt como les mostré recién herramienta lazo seleccionamos y acá donde dice relleno generativo no le ponemos ningún prompt y le damos generar muy bien gente hasta acá el tutorial de hoy espero que lo pongan en práctica quiero que sepan de que vamos a seguir creando contenido más seguidos dos veces por semana martes y jueves van a estar seguiendo los videos así que sigan el canal suscríbanse denle like si les gustó y nos vemos en otro tutorial u otro video más chau chau